hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta oportunidad les voy a enseñar otro video tutorial de acerca de como eliminar el discover bar ya que esta aca donde dice recetas de san valentin, personalizar, noticias, juegos, orojo, pues esas cosas a mi la verdad no me interesa ese aplicativo, consume también algo de memoria y pues en el video anterior ya hemos enseñado como quitar la publicidad al iniciar cualquier dispositivo ya entonces en esta oportunidad les voy a enseñar a como quitar ese discover bar que es esta aplicación ya esta aplicación la verdad a mi no me atrae no me interesa y pues de repente muchos de ustedes bien vamos a subir a buscar los ajustes vamos a ir a aplicaciones vamos a buscar discover bar y lo unico que tenemos que hacer es notificaciones activas y quitan eso ya y quitan eso y se van a dar cuenta que cuando desplazo esto ya no esta ya ahora ese aplicativo como les estaba diciendo consume algo de 24 megas me parece de la memoria ya y por ende también pues consume algunos recursos discover bar y almacenamiento 28.97 entonces algunos lo pueden este forzar la detención ya en otros casos pueden entrar a modo de prueba de errores como programador y todo eso y pueden desinstalarlo no para que no les moleste nunca ese programita no porque la verdad yo lo veo innecesario espero que les haya servido este pequeño video tutorial y se trata pues de tener siempre al equipo lo mejor posible hasta luego y se ha hecho el equipo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.